Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Ambiente, el gobernador de Cusco, el alcalde de Machu Picchu, entre otras autoridades y dirigentes, confirmaron la conclusión del contrato con JoinAS. El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional garantizan la continuidad del servicio de venta digital de los boletos de acceso a la Ciudadela Inca de Machu Picchu, mientras se ingrese a la plataforma de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. En tanto, se espera el levantamiento de la paralización en Machu Picchu Pueblo por la sociedad civil. Durante operativos inopinados en la provincia de Castilla fueron decomisados más de 170 kilos de camarón, recurso que se encuentra en veda hasta el 31 de marzo. Durante la intervención se destruyeron también al menos 100 izangas. Los operativos están a cargo de la Policía Nacional, personal de la Gerencia Regional de la Producción y autoridades de la Provincia de Castilla. Esta labor de control continuará en la provincia y en otras zonas donde se extrae el crustáceo. La Municipalidad Provincial de Otusco, en la Sierra de la Reguna Libertad, realizó trabajo de beneficio y desinfección de la planta de tratamiento de agua potable, infraestructura hidráulica desde donde se abastece con el líquido elemento a la población El objetivo es mejorar el servicio, pero sobre todo la calidad de líquido elemento y así la población se sienta más tranquila y no preocupada en contraer enfermedades por el consumo de esta agua potable. Además, el trabajo se realizó con apoyo de la comunidad local. Medio millón de dólares falsificados intentaron pasar hacia Ecuador y Colombia por parte de una banda señalada como los lubricantes de dólares, ya que ellos en una vivienda donde funciona como lubritorio habían camuflado dentro de estos muebles 540 mil dólares, los cuales en diversos billetes de 20, 100 dólares iban a ser llevados hacia Ecuador y Colombia. Ante esta situación que la Policía Nacional del Perú ha logrado desarticular, se han comunicado con sus similares de Ecuador, quienes vienen realizando operativos continuos para dar con más banda de las que se dedican a este ilícito de pasar monedas falsas, sobre todo dólares, por esta parte de frontera. En el distrito de Pebas, zona fronteriza de la región Loreto, se armó una violenta protesta la noche del último martes en los exteriores de la municipalidad por parte de los miembros del Frente Patriótico y la Federación de Comunidades Nativas del mencionado distrito, quienes exigen la renuncia del alcalde Edgar Pinedo por presuntos actos de corrupción. Los manifestantes intentaron tomar la municipalidad enfrentándose a la policía y serenos de la zona. Tras la batalla campal, varias personas resultaron heridas.